El Más Fiel del Ecuador Para estar sufriendo, la culpa fue mía La tiene en mis ojos, por haberla visto Para estar sufriendo, la culpa fue mía La tiene en mis ojos, pobre de mi vida Y mi corazón, que listo que estuvo Para abrir las puertas y dejarla entrar Y mi corazón, que listo que estuvo Para abrir las puertas y dejarla entrar ¿Y qué puedo hacer hoy ya con mi vida? Vivo enamorado, no puedo ocultarlo ¿Y qué puedo hacer hoy ya con mi vida? Vivo enamorado, no puedo ocultarlo Diem triple año, el Más Fiel del Ecuador Para estar sufriendo, la culpa fue mía La tiene en mis ojos, pobre de mi vida Y mi corazón, que listo que estuvo Para abrir las puertas y dejarla entrar Y mi corazón, que listo que estuvo Para abrir las puertas y dejarla entrar ¿Y qué puedo hacer hoy ya con mi vida? Vivo enamorado, no puedo ocultarlo ¿Y qué puedo hacer hoy ya con mi vida? Vivo enamorado, no puedo hacer hoy ya con mi vida Vivo enamorado, no puedo ocultarlo Vivo enamorado, no puedo ocultarlo Vivo enamorado, no puedo ocultarlo Vivo enamorado, no puedo ocultarlo